Hola chicos y chicas de Youtube, yo soy Luciana y hoy les voy a presentar a mi perro Tony. Tony es un cruce de varias razas, muerde mucho, juega mucho y hace muchos males, pero no le digan a mi papá. Conozcamos un poco de Tony, ah, pero antes, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Gracias por ver el video. ¡Luci! ¡Hacia allá! ¿Dónde dijiste? ¡Llámalo! Este va contigo, este va contigo. Y que este está en ese bol. ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!